El chucrut tiene un sabor increíble y beneficios para la salud. En China, el chucrut ya se practicaba en el siglo III a.C. En la antigüedad, este método permitía conservar las verduras durante mucho tiempo, sobre todo en invierno, cuando los productos frescos eran limitados. Reduce la inflamación, las toxinas y las bacterias nocivas que viven en el tubo digestivo. Los probióticos que contiene reducen la hinchazón abdominal, los síntomas del síndrome del intestino irritable, las sensibilidades alimentarias e incluso ayudan a controlar el apetito. En este vídeo veremos 10 interesantes secretos sobre el chucrut, así como en qué casos puede perjudicar a la salud. Como siempre, lo más interesante estará al final del vídeo. Suscríbete al canal para no perderte este útil vídeo, y empezamos. Secreto número 1. Probióticos para la salud digestiva. Uno de los principales secretos del chucrut son los probióticos que contiene. Estas bacterias amistosas favorecen la salud intestinal, mejoran la digestión y refuerzan el sistema inmunitario. Los investigadores han encontrado hasta 12 cepas diferentes de bacterias beneficiosas en el chucrut. Pueblan la mucosa y los pliegues de las paredes intestinales, protegen al organismo de las toxinas, revitalizan después de los antibióticos y se comunican con el cerebro a través del nervio vago. Los probióticos reducen la permeabilidad intestinal, ayudan con el estreñimiento, previenen la exacerbación de la colitis ulcerosa y son especialmente útiles en el síndrome del intestino irritable, reducen el dolor, la hinchazón abdominal. Secreto número 2. Enriquecimiento vitamínico. El chucrut contiene vitaminas como la vitamina C y la vitamina B. Estas vitaminas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de una piel sana, el refuerzo de la inmunidad y la regulación del metabolismo. La fermentación enriquece la verdura con componentes beneficiosos, como el ácido láctico. Ayuda al organismo a absorber la lactosa, el hierro y otros nutrientes. El aumento de la absorción de hierro es una ventaja importante, ya que el organismo tiene dificultades para obtener este oligoelemento de los alimentos vegetales. Secreto número 3. Antioxidantes para proteger el organismo. Los antioxidantes presentes en el chucrut ayudan a combatir los radicales libres, previniendo el daño celular y reduciendo el riesgo de diversas enfermedades. Secreto número 4. Ayuda a perder peso. El chucrut es una gran alternativa baja en calorías a los hidratos de carbono. Esto te permite incluirlo en tu dieta cuando sigues un régimen para mantener un peso saludable. Una taza de chucrut tiene menos calorías que la misma cantidad de espinacas frescas, zanahorias o manzanas. Debido a su alto contenido en fibra, favorece la saciedad y suprime el hambre. Los probióticos también ayudan a eliminar el exceso de peso, reducen el almacenamiento de grasa y mantienen en equilibrio las hormonas que controlan el apetito. Secreto número 5. Fortalece los huesos. Gracias a su alto contenido en vitamina K, el chucrut favorece la fortaleza de los huesos y la salud de las articulaciones. La vitamina K2 activa dos proteínas que, a su vez, se unen al calcio, el principal mineral de los huesos. Esto explica por qué las mujeres posmenopáusicas que toman suplementos de K2 tienen mayor densidad ósea. Varios estudios también han confirmado que esta sustancia reduce el riesgo de fractura de columna y cadera entre un 61-81%. Hay que tener en cuenta que los científicos han estudiado los efectos de los suplementos con altas dosis de esta vitamina. El producto natural tiene una menor concentración del componente activo. Secreto número 6. Mantener la salud del corazón. La fibrina que se encuentra en la col rizada ayuda a reducir los niveles de colesterol, lo que tiene un efecto positivo en la salud del corazón. Los probióticos reducen ligeramente la tensión arterial en personas con hipertensión, pero el principal beneficio para el corazón procede de la menaquinona. Esta sustancia, más conocida como vitamina K2, rara vez se encuentra en los alimentos y es útil para evitar que los depósitos de calcio se acumulen en las arterias y prevenir el riesgo de cardiopatías. Cada 10 microgramos de esta vitamina reducen el riesgo en un 9%. Un vaso de producto natural contiene 6,6 microgramos de K2. Secreto número 7. Ayuda a la función tiroidea. El alto contenido en yodo del chucrut influye en el funcionamiento normal de la glándula tiroides, favoreciendo el metabolismo. Secreto número 8. Lucha contra la inflamación. Las propiedades antiinfecciosas de la cola ayudan a combatir la inflamación del organismo. Alrededor del 80% de las células inmunitarias se concentran en el intestino, y las cepas probióticas aumentan su población. Además, inhiben la multiplicación de bacterias nocivas, producen anticuerpos naturales y ayudan así a combatir diversas infecciones y a acelerar la recuperación tras una enfermedad. Secreto número 9. Reducir el riesgo de cáncer. Algunos estudios demuestran que el consumo regular de chucrut puede reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Los daños en el ADN, las mutaciones celulares y la formación excesiva de células conducen al cáncer. Los alimentos fermentados contienen compuestos que protegen contra estos procesos y enfermedades peligrosas. Los científicos también han confirmado que las mujeres que comen al menos 3 raciones de chucrut a la semana están más protegidas contra el cáncer de mama. Secreto número 10. Protege el cerebro y alivia el estrés. El chucrut es una de las mejores fuentes dietéticas de probióticos. Estos microorganismos vivos mejoran el rendimiento mental y producen ácidos grasos que tienen efectos neuroprotectores. También protegen el cerebro del daño oxidativo y liberan serotonina y otros neurotransmisores que tienen efectos antidepresivos y calmantes. Como resultado, reduce los síntomas de ansiedad y tiene un efecto positivo sobre el estado de ánimo y la salud cerebral. Los peligros y perjuicios del chucrut. A pesar de sus beneficios, este superalimento no mejora la salud cuando se consume en exceso. Una razón para ceñirse a porciones más pequeñas es su alto contenido en sal. Una taza concentra cerca del 40% del valor diario de sodio. Por tanto, puede provocar retención de líquidos en el organismo y aumentar la presión arterial, lo que es malo para el sistema cardiovascular. Los estudios han demostrado que comer en exceso alimentos fermentados también puede aumentar el riesgo de cáncer de laringe y desencadenar reacciones alérgicas debido a su alto contenido en histamina. Las personas con alergias estacionales deben consumirlo con especial precaución. ¿Qué cantidad de chucrut se puede consumir al día? Como la mayoría de las recomendaciones dietéticas, este producto puede consumirse con moderación. Comer de una a tres cucharadas soperas al día es suficiente para obtener los beneficios para los intestinos. Esto puede hacerse fácilmente añadiendo una pequeña porción a una guarnición durante el almuerzo o la cena. Para maximizar los beneficios, elija superalimentos autococinados en lugar de enlatados. Mitos sobre el chucrut. El chucrut, a pesar de su popularidad y sus útiles propiedades, suele estar rodeado de mitos y malentendidos. Veamos algunos mitos comunes sobre el chucrut. Mito 1. El chucrut es un producto salado. Realidad. A pesar de la presencia de sal en el proceso de agriado, la col no es un producto excesivamente salado. El contenido de sal puede ajustarse, y muchas recetas ofrecen la posibilidad de controlar la cantidad de sal. Mito 2. El chucrut contiene mucho ácido, que es malo para el estómago. Realidad. Al contrario, el chucrut puede ser bueno para la digestión. Los probióticos que se forman durante el proceso de agriado ayudan a crear una microflora saludable en el intestino, lo que puede ser beneficioso para la salud gastrointestinal. Mito 3. El chucrut no es comestible crudo. Realidad. El chucrut puede consumirse tanto crudo como cocinado. La col cruda conserva la mayoría de sus propiedades beneficiosas y vitaminas. Mito 4. El chucrut puede provocar la formación de gases. Realidad. En algunos casos, comer grandes cantidades de chucrut puede provocar gases en algunas personas. Sin embargo, en cantidades moderadas, suele tolerarse bien. Mito 5. Es mejor comprar chucrut ya preparado que cocinarlo uno mismo. Realidad. Cocinar chucrut en casa, es un proceso sencillo, y puedes controlar los ingredientes que añades al proceso. El chucrut hecho en casa puede ser más fresco y retener más nutrientes que el comprado en la tienda. Disipar estos mitos le ayudará a comprender y apreciar mejor los beneficios del chucrut y a incorporarlo a una dieta variada y saludable. Conclusión. Incluir el chucrut en su dieta, es una forma fácil y deliciosa de mejorar su salud. Con sus múltiples beneficios, se convertirá en parte integrante de su dieta, aportándole alegría y bienestar. Recuerda que siempre es mejor consultar a tu médico o nutricionista antes de hacer cambios importantes en tu dieta. Suscríbete al canal, dale a me gusta y mira estos útiles vídeos. Esperamos tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.